Hola amigos, estamos en un video más en YouTube, Ismas Construyendo Historias, y tratando de conocer un poco más la historia de los pueblos chiapanecos, nos enfocamos en Suchiapa, un municipio mexicano de origen chiapaneca, localizado en la parte central del estado de Chiapa, y forma parte de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Existen dos teorías respecto al nombre de Suchiapa. La primera dice que el nombre es de origen Nahua, proviene de los vocablos Suchiq, Kobe y Chiapan, que significaría la nueva Chiapa, en referencia a su parecido a Chiapa de Corzo. También se cree que proviene de la expresión dada por los españoles, al sur de Chiapa. La segunda propone que el nombre Suchiapa es de origen Nahuatl, y que proviene de la conjunción de los vocablos Xochitl, flor y apán, locativo de agua, significando así lugar del río de la Flore. El municipio, su cabecera municipal, así como el río que lo atraviesa, reciben el nombre de Suchiapa. En la época precortesiana, fue una colonia de los chiapanecas, fundadores de Teochiapán, y a partir de 1897, es un municipio libre, sede del ayuntamiento constitucional del mismo nombre. Cuenta con un templo que data de la época colonial, siglo XVII. Las festividades en este municipio son frecuentes, pues celebra alrededor de cinco ferias en el año. Dentro de las más destacadas, se encuentra la Feria de Corpus Christi, en el que se observa un colorido de los disfraces que los nativos suelen vestir, chamulas, tigres, gigante emplumado, venado. En enero, la fiesta de San Esteban con la danza de parachicos y toritos y San Sebastián, con los tradicionales viejos que recorren las calles más importantes del pueblo. La Santa Cruz con los espadañeros, hombres, que llevan sobre su espalda, hojas de la planta, guión merolay, para ofrendarla a esta virgen. La festividad de Santa Ana con la danza de Nambayurí, una fusión entre los españoles y los indígenas chiapanecos. Los principales atractivos turísticos son la zona boscosa llamada el Barranco del Mujulat, un lago de aguas azufradas llamado Nambariti y el río Suchiapa. Y con una luna romántica y un sol alegre, historias fantásticas y legendarias del estado mexicano de Chiapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!